Esta es Radio Victoria de Girón, desde Jahuay Grande, Matanzas, Cuba. Lilia Ivette Velázquez Sánchez es una joven maestra hawaiense a quien el amor por el magisterio le corre por las venas. Proveniente de una familia de educadores, encontró en ellos el referente para dedicar su día a día a la obra de enseñar. Acerca de las motivaciones por las que decide estudiar la profesión, precisó la entrevistada. Mi principal motivación es que tengo una familia de maestros. Mi mamá es licenciada en informática, un tío que fue maestro mucho tiempo, una tía bibliotecaria. Es decir, tengo ya antecedentes de maestros en mi familia. Esa fue la principal motivación. Después cuando fui adquiriendo años, cuando fui creciendo, fui viendo otras cosas que me motivaron aún más a estudiar esta carrera, esta profesión. Y verdaderamente el amor a los niños fue parte de esta motivación. Estudié en la escuela provincial de formadora de maestros, René Fraga Moreno. La carrera la estudié en cuatro años. Parte de esos cuatro años fueron no solo en la escuela estudiando, sino también en las prácticas que se hacían, por lo menos en el tiempo que yo estudié, a partir del segundo año. Y estuve en varias ocasiones en esas prácticas, trabajando como tal en las escuelas, que se hicieron varias actividades con nosotros. Además que de la escuela nos mandaban, por ejemplo, investigar y hacer cosas muy puntualmente con los estudiantes. Mi carrera es maestra de educación especial. Fue lo que estudié y es algo que me gusta mucho. ¿Siempre tuvo definido que quería dedicarse a la educación especial? Más bien lo que me gustaba era el preescolar, es decir, círculos infantiles. Después, cuando ya era una adolescente, ya cambié. Me gustaba más lo que era la primaria, la educación primaria. E incluso fui en varias ocasiones a visitar las primarias en mi localidad. Y ya por último, porque hubo otra motivación, visité la escuela especial aquí en el municipio. Vi el trabajo con los niños. Eso me llamó aún más la atención. Y al final me decidí por educación especial. Sobre su vida laboral, puntualizó Lilia. Comencé trabajando en la escuela Rubén Martínez Villena, que es la escuela especial del municipio. Con un grupo de quinto grado. Allí estuve dos años. Y luego, hace aproximadamente un año, comencé a trabajar con un niño ciego, también de aquí del municipio. Y ahora lo que estoy trabajando en estos momentos es el sistema braille con ese niñito que estoy atendiendo. Y verdaderamente, este tiempo ha sido muy provechoso en el sentido de que he aprendido muchísimas cosas. Porque uno viene desde la escuela con una base. Pero verdaderamente, a medida que te vas desarrollando como maestro, es cuando vas aprendiendo. Porque, como decimos a veces, en la teoría todo uno lo ve bien, todo uno lo ve bonito, ¿no? Pero cuando te enfrentas verdaderamente a un aula y sabes qué es eso, entonces comienzas a experimentar otras cosas. Y verdaderamente, esto ha sido un tiempo muy provechoso de estudio, de investigación, de a veces no dormir. Cuando estás empeñado en aprender y sacar adelante, por ejemplo, un grupo de estudiantes, a veces te quedas sin dormir. Y es algo muy literal y a muchos les pasa, a muchos de los maestros les pasa. Me gusta mucho mi trabajo. Actualmente, lo que estoy haciendo me gusta. Porque he tenido que hacer esas mismas cosas, estudiar muchísimo, empeñarme mucho para poder salir adelante y sacar adelante a mi estudiante. Y que el sistema oral es algo bien difícil. Debes tener una preparación para poder, por ejemplo, dar las clases, hacer las actividades. Y entonces ha sido un poco difícil, pero verdaderamente me he empeñado y he logrado sacar adelante a mi estudiante y hasta yo también aprender un poquito más de todo. De igual forma, Lilia Ivette Velázquez Sánchez transmitió un mensaje para los jóvenes que se interesen por estudiar esta profesión. Primeramente decirles que tienen que estar preparados porque a veces creemos que la educación es algo así como muy sencillo o algo fácil y verdaderamente no es fácil. No es fácil para el maestro, pero tampoco es fácil a veces para los alumnos. Porque tanto el maestro como los alumnos a veces enfrentan cosas que les es difícil llegar hasta ese punto de que vamos a dar la clase, vamos a hacer tal actividad. Y a veces uno se sobrepone, pero a veces el alumno no sabe cómo hacerlo. Ya uno es un adulto y uno sabe, pero el niño no. Y entonces es bien difícil y tenemos primeramente que saber que nosotros somos un apoyo para el niño, para ese estudiante, para ese pionero. Porque para ellos vamos a ser como sus padres, como sus amigos en algún momento. Vamos a ser una guía, un ejemplo. Nos corresponde a nosotros a veces sacarlo adelante, no solo en las clases, sino también en su vida personal. Porque muchas veces tienen el apoyo de nosotros que no tienen en la casa. Porque hay que ser realistas. Y entonces tenemos que ser siempre ejemplos. Siempre, siempre tenemos que ser ejemplos. Porque ellos se miran en nosotros. Muchas veces en la casa no encuentran ese ejemplo. Y entonces, ¿a quién van a ver siempre? Al maestro que está delante de ellos todos los días. Y creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando estamos por la carrera de educación, que somos eso, somos un apoyo. Que debemos ser ejemplos. Prepararnos todos los días porque estudiamos y pasamos cierta cantidad de tiempo en una escuela. Pero eso no termina ahí. Sino que empieza en ese momento verdaderamente la misión del maestro. Que es prepararse para formar a un grupo de personas, para sacarlos adelante. Y que esas personas puedan hacer eso mismo que hicimos ya, hacerlos ellos con su vida después. Pienso que tener siempre, por ejemplo, esa paciencia, ese amor, esa entrega, de ser amigo, de saber escuchar. Porque a veces nos falta eso también. Escuchar a ese alumno que tiene una situación y creemos que se porta mal en el aula porque es majadero. No, ese estudiante a veces tiene situaciones que nosotros no nos imaginamos. Y como mismo nosotros quisimos que se nos entendiera y se nos escuchara en algún momento, tenemos que saber nosotros que ellos también lo necesitan. Si pudieras definir en una palabra lo que significa la obra de educar, la entrevistada expresa. La obra de educar para mí es amor. El amor es lo principal. Después de eso, muchas cosas. Pero el amor es lo principal para el maestro. En la batalla contra la COVID-19, Lilia Yvette también ha dado su paso al frente, brindando su ayuda en centros de aislamiento, específicamente en la zona roja. Sobre su experiencia nos cuenta. Fue una experiencia difícil. Al principio tuve miedo. No voy a decir que no porque verdaderamente te enfrentas a cosas que, desde tu casa, tú piensas que, bueno, si yo me cuido, todo va a estar bien. Pero cuando estás ahí en zona roja, no sabes lo que pueda pasar. Tienes todos los instrumentos, tienes todas las cosas, pero a veces no sabemos lo que pueda pasar. Y fue un trabajo bien difícil. Pero confiando en que, tomando las medidas, se podía estar bien. También fue difícil en el sentido de ver a las personas, ver a niños en esos lugares, en zona roja. Por ejemplo, con tantos padecimientos, con tantas cosas. Ancianos también que estuvieron allí en condiciones también un poco difíciles. Y verdaderamente lo que me impulsó a estar bien, a sentirme bien, fue el hecho del trabajo que estaba realizando. Sabiendo que estaba cumpliendo con una misión que no cualquiera la hace, porque no todos están dispuestos a enfrentarse así a una situación como esa. Siempre con positividad, pensando en las cosas buenas y en que todo iba a salir bien. Y que verdaderamente estaba cumpliendo con eso, con una misión que necesitaba el país en ese momento. Necesitaba el presidente en ese momento que se asumiera. Y lo hice con todo amor. Verdaderamente lo hice con el corazón. La joven educadora Lilia Ivette Velázquez Sánchez constituye, sin dudas, un ejemplo de entrega y amor. Basta escuchar la transparencia de sus palabras cuando se refiere a la labor que realiza. Muestra inequívoca que más que una profesión, el magisterio corre por sus venas como motor impulsor de una obra que cultiva el conocimiento y prepara para la vida. Para el Sistema Informativo de la Radio Cubana, Jerezia Hernández González. Música Gracias por ver el video